¡Hola! Un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 245 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 27 de junio de 2021, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la racha de triunfo de los búfalos de Oryx, el regreso de Shun Yamaguchi a la NPV y la histórica temporada del fenómeno Shohei Otani en las grandes ligas. Luego, hablaremos de la caballerosidad de los atletas japoneses y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, queríamos comentar brevemente la racha de triunfos de los búfalos de Oryx, un conjunto que tiene años sin hacer nada particularmente interesante. En los últimos 20 años, la última vez que el equipo de los búfalos hizo algo importante fue que ganó el título de la Liga del Pacífico en el año 2001 y fueron a la Serie de Japón y terminaron perdiendo ante las colondrinas de Yakult. Desde entonces, lo mejor que ha hecho, si mal no recordamos, fue un segundo lugar en la temporada 2014 quizás o algo así. Terminaron segundos en la temporada 2011, si mal no recordamos también. Un par de segundos lugares en los últimos 10, 11 años. Si mal no recordamos, es lo mejor que han hecho los búfalos de Oryx, pero normalmente un equipo que terminan o quinto o último en la tabla de la Liga del Pacífico. Un equipo que tiene ya una década, más de una década, con muy buenos jugadores en sus líneas, con buenos lanzadores, con buenos jugadores en sus filas, pero lamentablemente no termina de cuajar una buena temporada, no termina de sacar provecho de las herramientas que tiene, porque repetimos, han tenido siempre buenos jugadores, pero no han podido trasladar a los resultados esa ventaja que en teoría tienen en su roster. Sin embargo, este año, a pesar de que las cosas comenzaron mal, afortunadamente para el equipo se han podido concretar, se ha podido alcanzar los resultados que el equipo esperaba. Desde el final, la última semana de los Juegos Interligas y hasta este miércoles, si mal no recordamos, el equipo tuvo una racha de 11 victorias consecutivas en partidos que terminaron con decisión. Es decir, ellos pasaron 12 juegos consecutivos sin perder, 11 de ellos fueron con victorias y uno fue un empate. Una racha de 12 juegos seguidos sin perder, incluyendo 11 victorias y un empate. Esto es algo que el equipo de Oryx no lograba desde 1984, cuando se llamaban los Bravos de Hankyu, y en ese año tuvieron una racha de 13 victorias consecutivas. Y esta racha de 11 victorias consecutivas trajo a Oryx, era un equipo que estaba en el último lugar a principios de la temporada, a ocupar ahora el primer lugar de la liga, de la clasificación de la Liga del Pacífico. Pero cayó brevemente al segundo, hoy domingo se mantiene empatado en el primer lugar con las Águilas de Rakuten, de manera que, caramba, sería algo absolutamente sensacional que Oryx logre dar la sorpresa y se convierta en el ganador, el campeón de la Liga del Pacífico este año. Sería algo absolutamente sensacional a que ocurriera. Obviamente todavía queda mucho camino por recorrer y no va a estar fácil. Lo interesante de la Liga del Pacífico este año es que los cinco primeros equipos están separados solamente por cuatro juegos o por tres juegos y medio. Entre el primer lugar y el quinto lugar en la Liga del Pacífico solo hay una diferencia de 3.5 o 3.5 juegos en esos cinco equipos. El único que está desprendido al final son los luchadores de Nippon Ham que están todavía a 10 juegos, si mal no recordamos, en el primer lugar y todavía esa es una distancia que podría, con una buena racha, podría alcanzarse en lo que resta de la temporada. Pero los cinco primeros equipos, estamos hablando de Oryx, de Rakuten, de los halcones de Softbank, los marinos de Lotte y los leones de Seibu, todos esos cinco equipos están separados por 3.5 juegos nada más, de manera que la competencia está abierta y cualquiera podría ganar, cosa que es muy interesante de ver por parte de los fanáticos en comparación a lo que está ocurriendo en la Liga Central, donde básicamente los tres primeros equipos, Hanshin, Jomiuri y Yakult, están completamente separados de los últimos tres. Hay como cinco o siete juegos de diferencia, si mal no recordamos, o seis juegos de diferencia entre el tercer lugar y el cuarto. De manera que, fantástica esta racha de los búfalos de Oryx, algo que no ocurría, imagínense, desde hace ya casi 40 años el equipo está ganando otra vez. Tienen a Yoshinou Yamamoto, que es probablemente el mejor, el líder de efectividad de toda la NPV en este momento. Tienen al novato sensación Hiroya Miyagi, que ganó otra vez hoy. Tiene récord de 8 y 1. Esta es su primera temporada con profesional. Tiene récord de 8 y 1 en 10 aperturas, 11 aperturas, algo así. Tiene efectividad de 1.96 o 94, si mal no recordamos. ¿Qué clase de temporada que está teniendo? Tienen estos dos lanzadores y tienen varios buenos lanzadores además. El equipo de Oryx tiene buenos bateadores también, incluyendo al dominicano Steven Moya, que ha puesto su granito de arena en el triunfo del equipo. Es más, tienen a el ex grande liga Adam Jones en la banca. Adam Jones está jugando como suplente en este momento, ni siquiera es titular en todos los partidos. No sabemos si por decisión o simplemente por decisión técnica, pero se dan el lujo además de tener a Adam Jones en ese roster y ni siquiera es titular. De manera que obviamente Oryx está en una muy buena racha y vamos a ver qué tan lejos puede llegar esta temporada. Al menos a la post-temporada debería clasificar, pero no hay que descontarlo como candidato al título de liga porque tienen las herramientas necesarias para pelear por esa corona. Otra cosa que queríamos mencionar es el regreso de Shun Yamaguchi a la NPV. Regresó esta semana ya con los gigantes de Yomiuri, el equipo con el que había estado jugando antes de que se fue a las grandes ligas en el año 2020 a través del sistema de traspasos. Recuerden, Yamaguchi había firmado un contrato de dos años con los azulejos de Toronto. Después de los malos resultados que tuvo en la primera temporada, lo dejaron en libertad. Firmó un contrato de liga menor con los gigantes de San Francisco con la esperanza de que lo subieran en algún momento al equipo mayor. Eso no ocurrió y él tuvo la valentía y la sensatez de pedir que lo dejaran en libertad. Y así lo hicieron y regresó a jugar otra vez con los gigantes de Yomiuri. No escuchamos los términos del contrato ni qué tan largo es con los gigantes de Yomiuri, pero el cuento es que regresó a Japón, está de regreso con los gigantes de Yomiuri y esta semana, el miércoles, realizó su primera apertura del año con Yomiuri y ganó de inmediato. Permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas y dos tercios. Fue una buena actuación para él y ganó su primer partido de la temporada. De manera que tiene el récord de cero, de uno y cero, perdón, y una efectividad de 1.59. Nos alegra mucho que esté de regreso porque obviamente la NPV es la liga en la que mejor se desarrolla y pues tiene el chance de jugar varios años más antes de retirarse. Corría el peligro de perder por completo el resto de su carrera después de no haber podido triunfar en las grandes ligas. Y habíamos mencionado en el pasado que este tipo de casos se han visto. Quizás el más extremo fue el de Kei Higawa que en el año 2004, si mal no recordamos, firmó con los Yankees de Nueva York a través del sistema de traspasos. El equipo pagó 20 millones para poder negociar con él y Kei Higawa firmó un contrato de cinco años por 20 millones también, si mal no recordamos, con los Yankees de Nueva York y en esos cinco años realizó como cuatro aperturas nada más. El resto del tiempo lo pasó en las ligas menores del equipo y él tercamente no se quiso regresar a Japón donde hubiese podido continuar su carrera, que era muy exitosa. Él no quiso regresar a Japón, no sabemos si por orgullo, por no querer admitir su fracaso o simplemente porque no quería perder los 20 millones de dólares garantizados que tenía con los Yankees de Nueva York. El cuento es que se quedó los cinco años con Nueva York, trató de quedarse después de que cumplió ese contrato, trató de continuar jugando las grandes ligas y por supuesto nadie lo contrató. Regresó a Japón, jugó brevemente con los búfalos de Oryx, pero ya nunca más pudo recuperar esa carrera tan exitosa que tenía hasta el momento de irse a las grandes ligas. De manera que aplaudimos a Shunyamaguchi por su valentía y por su sensatez de regresar a Japón y por estar de nuevo en la liga en la que puede realmente triunfar y desarrollarse como pelotero. Y esperemos que a Yoshitomo Tsutsuwa haga lo mismo en algún momento, repartimos. Le fue más o menos en su primera temporada del año pasado con Tampa Bay, esta temporada ya lo dejaron en libertad, los Dodgers de Los Ángeles lo firmaron, lo rescataron, pero no ha hecho mayor cosa con los Dodgers de Los Ángeles, así que esperamos que, repetimos, que tenga la sensatez igual que Yamaguchi que decida regresarse a Japón, a la NPV, que es la liga en la que mejor le puede ir y donde puede continuar desarrollándose como pelotero. Otras notas curiosas de esta semana, el relevista, no novato, tiene ya dos o tres años jugando con los leones de Ceibu, pero el relevista Kaima Taira tiene 37 apariciones consecutivas sin permitir carreras desde el inicio de la temporada. El récord de la NPV es 38, establecido por Kyuji Fujikawa, que era el famoso cerrador de los Tigres de Hanchi. Este muchacho no ha permitido carreras, tiene efectividad de cero desde el principio de la temporada, le ha ido muy muy bien hasta ahora, va a formar parte del equipo de la selección japonesa en los Juegos Olímpicos, así que estamos pues muy muy pendientes pues de ver qué qué puede hacer, si puede igualar ese récord o puede establecer un nuevo récord y qué tan lejos puede llegar a esta temporada en donde le ha ido muy 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 bien. Así que felicidades para Kaima Taira, que ya tiene un... Kaima Taira, perdón, que tiene ya el récord de la Liga del Pacífico y está a punto de igualar el récord de la Liga de toda la NPV. Kazuma Okamoto, el cuarto bate de los Gigantes de Yomiuri, tiene 20 o ha conectado ya 20 o más honrones en cuatro temporadas consecutivas antes de cumplir los 25 años o para la edad de 25 años y eso lo coloca en una compañía envidiable, lo coloca con Zaharuo y con Hideki Matsui como los únicos otros dos jugadores de los Gigantes de Yomiuri que han logrado esa misma hazaña, es decir, conectar 20 o más honrones en cuatro temporadas consecutivas para al momento de cumplir sus 25 años. De manera que felicidades a él. Okamoto también se convirtió en el quinto jugador en la historia de los Gigantes de Yomiuri en llegar a 20 honrones antes del juego número 70 de la campaña en dos temporadas consecutivas. Los otros cuatro que han logrado eso y esto es una compañía envidiable son Zaharuo, Shigeo Nagashima, Tatsunori Hara y Hideki Matsui. De manera que es fantástico pues el récord de la buena temporada que está teniendo Kazuma Okamoto que repetimos no va a estar con la selección japonesa en los Juegos Olímpicos y no sabemos por qué porque es el líder remolcador de toda la NPV en este momento. Es un excelente bateador de poder y si bien la selección japonesa o los miembros de la selección japonesa son todos excelentes bateadores pues había espacio para Kazuma Okamoto en ese equipo y sin embargo no lo eligieron. Masanori Ishikawa que tiene como 700 años más o menos de vida es un señor inmortal un lanzador de las golondrinas de Yakult estableció un nuevo récord para la liga central esta semana al realizar o al llegar a 295 apariciones consecutivas como abridor. Ishikawa tiene 43 años si mal recordamos o 42 años algo así. Tiene como tres victorias esta temporada récord de 3 y 2 algo así. Repetimos a pesar de que tiene que la recta apenas le llegan 90 millas por hora y que tiene 43 años pero tiene tanta experiencia está es tan experimentado y tan habilidoso para para retirar los adiadores que todavía se mantiene como como un abridor regular en los en las golondrinas de Yakult y caramba este año para lo que termina temporada siempre y cuando no se lesione va a llegar al menos a 300 apariciones consecutivas como abridor y esto lo que quiere decir es que nunca nunca lo han puesto o nunca lo han utilizado como relevista en ningún momento del inicio de su carrera pues ha estado o al menos desde un cierto momento en su carrera ha estado trabajando exclusivamente como abridor. Nunca lo han utilizado como relevista. Hablemos ahora de los latinos más destacados esta semana que habíamos tenido una semana bastante floja salvo la jornada de hoy domingo que sí fue exitosa pero tuvimos poco. Hemos tenido dos o tres semanas ya bien bien flojas en términos de producción ofensiva para los jugadores latinos. Afortunadamente hoy tuvimos una buena jornada y ya parece que los jugadores se están recuperando. El puertorriqueño Neftalí Soto conectó dos honrones hoy por ejemplo y remolcó cuatro carreras y anotó dos obviamente. Si no hubiese sido por el juego de hoy hubiese ido prácticamente en blanco toda la semana. No había hecho nada importante. El venezolano José Osuna sí tuvo una buena semana conectó dos honrones en dos partidos distintos. Llegó a seis en total, conectó tres dobles también, empujó cinco carreras y anotó cuatro. El cubano Ayán Vicedo conectó su décimo honrón de la temporada esta semana, conectó un doble también, remolcó cinco carreras y anotó tres. Y el cubano Leonis Martín que no conectaba honrones desde el 4 de junio, si mal no recordamos, más de tres semanas tenía sin conectar honrones. Conectó finalmente un honrón en la jornada de hoy que es el número 18 del año y eso le permite igualar a Yuki Yanaguita en el liderato de honrones de la Liga del Pacífico. Recuerden, Martín había sido líder de honrones de la Liga del Pacífico casi que desde el principio de la temporada y tenía como el doble de ventaja sobre el segundo lugar, pero repetimos, después de tres semanas sin conectar honrones ya lo habían pasado, o Yuki Yanaguita lo había pasado, pero afortunadamente Martín conectó un honrón hoy y ya igualó el liderato otra vez de honrones de la Liga del Pacífico. Además remolcó tres carreras y anotó una. Esos fueron los bateadores latinos más destacados esta semana. En cuanto a abridores latinos tuvimos una semana bastante positiva. El martes 22 de junio el dominicano Ángel Sánchez ganó su quinto juego del año, lanzó seis entradas completas, permitió seis hits, permitió una carrera nada más, ponchó a seis y no otorgó boleto. Excelente apertura para él. Dejó su récord en cinco y cuatro, cinco victorias, cuatro derrotas y mejoró su efectividad a 4.23, que todavía está alta, pero al menos va por el buen camino. Ya tiene cinco victorias esta temporada. El miércoles 23 de junio el dominicano Raúl Alcántara se fue sin decisión, pero lanzó muy bien. Seis entradas completas, permitió seis hits, un honrón, dos carreras, una de ellas fue limpia, seis ponches, un boleto nada más. Dejó su récord en 2 y 1 y bajó su efectividad a 3.82. El viernes 25 de junio el dominicano Christopher Mercedes ganó su tercer juego del año. Apenas hecho cuatro aperturas, ya tiene tres victorias. Christopher Mercedes lanzó siete entradas completas, permitió seis hits, una carrera nada más, ponchó a seis, no otorgó boletos, ganó. Por lo tanto, su récord está en 3 y 1 en este momento en apenas cuatro aperturas y bajó su efectividad a 3.32. Excelente la actuación del dominicano Christopher Mercedes. Y hoy domingo el venezolano Albert Suárez perdió, lamentablemente, lanzó cinco entradas y dos tercios, permitió seis hits, dos honrones, cuatro carreras, ponchó a seis, otorgó un boleto, perdió. Por lo tanto, su récord está en 2 y 3 y su efectividad subió a 4.91. La diferencia en el juego de hoy es que le conectaron un honrón de tres carreras y de poco después lo sacaron del partido y eso fue lo que lo que lo dejó con cuatro carreras permitidas, pero no hubiese sido por ese honrón, pues hubiese sido una apertura de calidad probablemente para Suárez, pero lamentablemente perdió. Repetimos, tiene récord de 2 y 3 y efectividad de 4.91, pero es una buena noticia tenerlo de regreso. Suárez no ha lanzado desde principios de mes. No sabemos si por lesión algún tipo de incomodidad que tenía en el brazo de lanzar, pero ya está de regreso y está lanzando otra vez con los golondrines de Yakult. Hay que mencionar brevemente a los relevistas. El venezolano Robert Suárez, que es el hermano de Albert, salvó su juego número 22 de la temporada esta semana. Se mantiene el día del absoluto de salvados de la Liga Central, con buena ventaja sobre el segundo lugar. Lamentablemente, Hanshin ha caído en una mala racha. Las estrellas de arena acaban de barrer a los tigres de Hanshin en el estadio de Hanshin, en el estadio Koshien de Nishinomiya. De manera que, claro, con tantos partidos perdidos, pues Hanshin no ha tenido la oportunidad de salvar más juegos y por lo tanto Suárez no ha podido aumentar su número de salvados. Pero esperemos que el equipo se recupere y que Suárez pueda continuar peleando por el título de salvados de la Liga Central. Y también queremos reconocer al venezolano Edwin Escobar, que lanzó tres ceros en relevo esta semana con las estrellas de arena y ahora es cuarto en Hold Points en la Liga Central. Hold Points, recuerden, es la estadística que determina al mejor relevista del año en cada una de las ligas de la NPV. Y Escobar, que había comenzado la temporada básicamente escapado sin, desaparecido, pues sin estar entre los líderes. Esta semana se metió entre los cinco mejores, está en el cuarto lugar en Hold Points en la Liga del Pacífico con 17. Así que felicidades para él, a ver si puede pelear por ese título este año. Y hablemos ahora del fenómeno Shohei Ohtani, que sigue haciendo historia en las grandes ligas. Ganó el premio del jugador de la semana de la Liga Americana luego de la fantástica semana que tuvo la semana anterior. Recuerden, conectó seis honrones, empujó nueve carreras y ganó un partido como abridor en el que lanzó seis entradas, permitió una carrera nada más y ponchó a cinco rivales. Este miércoles se enfrentó a los gigantes de San Francisco, el mejor equipo como lanzador. Se enfrentó a San Francisco, que es el mejor equipo de las grandes ligas en este momento y volvió a hacer historia. Lanzó su, realizó su undécima apertura del año en calidad de líder honronero, porque al momento de abrir ese partido, él era co-líder de honrones de las grandes ligas. Eso es algo que ya había hecho con anterioridad esta misma temporada y que no ocurría desde 1918, si mal lo recordamos, con Babe Ruth. También se convirtió en el segundo jugador en la historia de las grandes ligas en conectar al menos 20 honrones y realizar más de 10 aperturas en una misma temporada. El único otro que ha hecho eso es Babe Ruth en 1919. En esa apertura, por cierto, en la apertura del miércoles ante San Francisco le fue muy bien. Repetimos, se enfrentó al mejor equipo de las mayores en este momento y solamente permitió una carrera que fue un honrón solitario y seis hits en seis entradas completas y ponchó a nueve bateadores. Ya bajó su efectividad a 2.58 después de 11 aperturas, perdón, esta temporada y si mal lo recordamos son 59 entradas y un tercio lo que ha lanzado hasta el momento. Obviamente no está, no tiene el número de entradas suficientes para calificar al título de efectividad, pero no está tan lejos, pues tiene un buen número de entradas lanzadas. Repetimos, podría llegar o debería llegar a las 100 entradas lanzadas esta temporada siempre y cuando no se lesione. Ya estamos hablando de un nuevo récord personal para él. Es lo más, en el año 2018, que fue el año antes de que se lesionara, que fue el año en el que más trabajó como lanzador, solamente realizó 10 aperturas. Este año ya llegó a 11 y obviamente siempre y cuando no se lesione, repetimos, va a llegar por lo menos a 20 aperturas y por lo menos a 100 entradas lanzadas esta temporada y eso va a ser algo absolutamente sensacional. Sigue mejorando con cada apertura que hace, pues la efectividad baja y sigue dominando más. De manera que está en un año increíble. Shohei Otani al bate además conectó su rock número 24 del año, conectó un doble y un sencillo con un toque de bola. Ya tiene cuatro y está liderando a las grandes ligas este año en sencillos con toque de bola. Es decir, Shohei Otani es un bateador al que le utilizan mucho el cambio defensivo. Le ponen todos los defensores del cuadro entre segunda y primera para que no, para tratar de sacar a Aut en caso de que batee en esa dirección. Y él ha hecho ya en cuatro ocasiones que toca la pelota hacia el lado donde los defensores no están para envasarse simplemente corriendo las bases. Shohei Otani tiene muy buena velocidad y ese toque de bola pues le permite al menos sumarse un hit gratis. Y ya tiene cuatro. Está liderando las grandes ligas en cuatro toques de bola que han terminado en sencillo esta temporada. También tiene, también lidera las grandes ligas en extra bases con 43 en este momento. En un artículo bien interesante que leímos esta semana están colocando a Shohei Otani como el líder absoluto y líder absoluto por una ventaja increíble, por muy buena ventaja en una estadística que llaman carreras totales. En ese departamento Shohei Otani tiene 93 y tiene 21 carreras de ventaja sobre el segundo lugar que comparten Marcus Simen y Carlos Correa que tienen ambos 72. Carreras totales es una estadística que combina todo. Combina el bateo, combina el picheo, combina el corrido de bases y la defensa de cada uno de los jugadores y además toma en cuenta la dificultad de la posición que cubre en la defensa. Por ejemplo, el campo corto siempre va a tener una dificultad mayor que el resto de las posiciones del campo. Y la frecuencia con la que juega. Obviamente ellos consideran que un jugador que tiene buenos números pero que solo juega una vez a la semana, obviamente no es tan valioso como un jugador que tiene buenos números pero que juega todos los días. De manera que tomando en cuenta todo, tanto el bateo como el picheo, como el corrido de bases como la defensa, Shohei Otani es por rato largo el mejor jugador de las grandes ligas esta temporada. Repetimos, tiene 93 carreras totales y los dos jugadores que están en segundo lugar tienen 72 apenas. Y esto es un dato importante porque esto es lo que vamos a ver a finales de año. Repetimos, si Shohei Otani se mantiene jugando como lo ha hecho hasta ahora sin lesionarse hasta finales de temporada. Imaginemos, imagínense que termine el año con 40, 40 honrones o más de 40 honrones y con más de 100 carreras empujadas y que realice 20 aperturas y termine con 10 victorias digamos y una efectividad por debajo de 3. Con toda seguridad lo van a nombrar jugador más valioso de la liga americana pero probablemente por decisión unánime. Va a ser algo increíble porque poner esos números en los dos roles que son tan difíciles. Caramba, Otani, repetimos, siempre y cuando uno se lesione fácilmente, fácilmente va a ganar el premio al jugador más valioso de la temporada en la liga americana y esto va a ser no solamente por los números tradicionales, por el número de honrones, por el número de empujadas, por la efectividad como lanzador. Va a ganar ese premio sobre todo por las estadísticas avanzadas. Si han tenido la oportunidad de ver los partidos de Shohei Otani esta temporada, todos los comentarios y todas las estadísticas que muestran en la pantalla durante las transmisiones de los juegos son todas estadísticas avanzadas. Estadísticas que normalmente no se ven en la tabla de estadísticas de las grandes ligas y eso es lo que hace la diferencia. Obviamente los periodistas deportivos que van a votar por el premio no van a ver solamente los números tradicionales, van a ver los números, las estadísticas avanzadas y ahí es donde va a estar la diferencia. Ahí es donde Otani le lleva una ventaja tremenda al resto de los candidatos al premio porque, repetimos, cuando vemos estadísticas como esta, carreras totales, Otani es claramente el favorito o el líder de las grandes ligas. Por ejemplo, hay una estadística en la página Baseball Reference que se llama War, Wins Above Replacement, es decir, victoria sobre un reemplazo, un jugador promedio, que es una estadística que se utiliza mucho para evaluar el valor total de un jugador en particular y que tome en cuenta todo, no solamente sus números ofensivos, sino también la defensa, el corrido base, etcétera, todo ese tipo de cosas. La página Baseball Reference hace una diferencia. Ellos tienen War general, War ofensivo nada más y tienen War de picheo nada más. Cuando es War ofensivo nada más, Otani está como en quinto lugar. Cuando es War de picheo nada más, Otani también está como en séptimo lugar. Pero cuando es War general, que calcula todo, toma en cuenta todas las habilidades de un jugador en particular, Otani está primero. Otani es cuando se combinan ambas cosas. Y lo hemos dicho en el pasado, si se evalúa a Otani solamente como bateador, puede que no sea tan bueno como el mejor bateador de las grandes ligas. Si se evalúa a Otani solamente como lanzador, obviamente no es tan bueno como el mejor lanzador de las grandes ligas en este momento. Pero cuando combinamos ambas cosas, cuando combinamos su faceta como bateador con su faceta como lanzador, obviamente es insuperable porque no hay ningún otro jugador en las grandes ligas que sea capaz de hacer lo que Otani está haciendo y de hacer lo demás con la calidad que Otani está haciendo. Otani es un excelente lanzador y es un excelente bateador. No es que es un bateador, un buen bateador que sabe lanzar, ni tampoco es un buen lanzador que de pronto de vez en cuando batea. No, no. Él es muy bueno en ambos roles. De manera que, repetimos, esto es algo que va a ser un... Repetimos, siempre y cuando no se lesione, siempre y cuando Otani termine jugando, termine la temporada jugando como lo ha hecho hasta ahora, con los números que tenga a finales de temporada se va a llevar claramente ese premio. No vemos que... Simplemente no solo por los números como tal, sino por el contexto histórico. Esto es como cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona por primera vez después de como 50 años, algo así. Obviamente había un buen argumento de que Mike Trout había sido más valioso que él esa temporada, pero como había ganado la triple corona y tenía tanto tiempo sin... Habían pasado tantos años sin que nadie hubiese ganado la triple corona y etc. Es decir, el momento histórico era tan impactante que todos los votantes se decidieron por Cabrera en lugar de Mike Trout. En este caso con Sojeo Otani probablemente va a pasar lo mismo. Él ha hecho tantas cosas históricas esta temporada, en apenas media temporada que tenemos. Ya ha hecho tantas cosas históricas, el primer lanzador, el primer bateador, el primer jugador en hacer cosas en más de 100 años. Solamente por eso. Y si encima de eso le sumamos números sólidos, repetimos, 40 honrones, 100 empujadas, etc. Pues obviamente Otani va a ser el ganador del premio al jugador más valioso de la liga americana con claridad. Pues va a ser quizás por decisión unánime. Porque lo que está haciendo no solo es histórico, sino es impresionante y los números lo respaldan. De manera que dificultamos que cualquier otro jugador le vaya a quitar el premio. Repetimos, siempre y cuando no se lesione y pueda terminar la temporada jugando de manera consistente como lo ha hecho hasta ahora. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. Y las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 21 de junio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de la candidatura de Otani, el jugador más valioso de la liga americana. Los invitamos a que lean la columna para más detalles, pero básicamente es lo que acabamos de mencionar. Las estadísticas avanzadas, lo que ha hecho Otani como lanzador, corriendo las bases, tocando la bola, defendiendo, jugando los jardines después de abrir un partido, etc. Todas esas cosas lo van a colocar como el jugador más valioso de la liga americana este año. Repetimos, siempre y cuando no se lesione. El lunes 21 de junio hubo un partido, que fue un partido que había sido cancelado por lluvia entre Oryx y Rakuten. El dominicano Steven Moya conectó un sencillo y empujó una carrera. Fue el único latino que vio acción en ese partido. El martes 22 de junio, el venezolano Robert Suárez salvó su juego número 22 de la campaña. Y el dominicano Ángel Sánchez ganó su quinto partido de la temporada. El dominicano Domingo Santana anotó dos carreras. Y el venezolano José Osuna anotó una carrera. El miércoles 23 de junio, el venezolano José Osuna conectó su quinto honrón del año y empujó tres carreras. Fue un honrón de tres carreras para ayudar a su equipo a ganar. Y el dominicano Raúl Alcántara lanzó bien, pero se fue sin decisión en el partido de los Tigres de Hanshin. El jueves 24 de junio, el dominicano Jeffrey Marte remolcó dos carreras. El venezolano José Osuna anotó una. Y el cubano Leonis Martín anotó una carrera también. El viernes 24 de junio, el cubano Jan Biciado conectó su décimo honrón del año. Con esto tiene ya seis temporadas seguidas con al menos diez honrones en la NPV. Es decir, desde que llegó a Japón en 2016, ha conectado al menos diez honrones en cada una de las temporadas que ha jugado. El dominicano Christopher Mercedes ganó su tercer juego de la temporada con una excelente actuación. Siete entradas completas permitió una carrera nada más. Y el venezolano José Osuna remolcó una carrera en ese día. Ayer sábado 26 de junio, el cubano Jan Biciado remolcó una carrera más. El dominicano Domingo Santana se fue de 4-2 con dos sencillos. Y el venezolano Edwin Escobar, el dominicano Robert Corniel y el dominicano Brian Rodríguez lanzaron todos un cero en relevo. Hoy domingo 27 de junio, finalmente tuvimos una buena, buena jornada para los jugadores latinos. El puertorriqueño Naftali Soto conectó dos honrones y empujó cuatro carreras. El cubano Leonis Martín conectó un honrón de tres carreras. El primero que conecta en tres semanas o en más de tres semanas. El venezolano José Osuna conectó su sexto honrón de la temporada. Fue un honrón solitario. Y el dominicano Jeffrey Marder remolcó una carrera. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. ¡Conociendo al béisbol japonés! Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de la caballerosidad de los atletas japoneses o de los jugadores japoneses. Y esto lo mencionamos en relación a, no al escándalo, pero a la noticia que ocurrió esta semana cuando los umpires en las grandes ligas comenzaron a revisar a cada uno de los lanzadores durante sus aperturas para confirmar que no están utilizando ninguna sustancia prohibida que los ayuda a agarrar mejor la pelota ni nada por el estilo. Muchas personas mencionaron o alabaron a Shohei Otani porque cuando le llegó su turno, él con toda la naturalidad del mundo habló con los umpires, sonrió, mostró su gorra, mostró su correa, mostró sus manos para confirmar que no estaba utilizando ninguna sustancia prohibida y después se fue sin ningún tipo de problema. Continuó su partido, su apertura sin ningún tipo de problemas. Y hubo un gran contraste con lo que pasó con el mexicano Sergio Romo que armó un berrinche terrible, lanzó el guante al piso, se quitó la gorra, se quitó la correa y se bajó los pantalones en frente del umpire y obviamente pues mucha gente lo criticaba por esa malcriadez, pues por ese berrinche que armó por no querer mostrar, digamos, voluntariamente de una manera calmada su tipo, sus manos y su gorra para confirmar que no estaba usando ninguna sustancia prohibida. Hay un par de cosas aquí. Primero lo que hay que mencionar es que los jugadores japoneses o los japoneses en general son educados de esa manera, son formados de esa manera, ellos son extremadamente disciplinados pero sobre todo esto tiene que ver con la cultura colectivista de Japón. La individualidad no es importante, lo importante es el grupo, el beneficio, la armonía del grupo, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté en la misma página todo el mundo está en el mismo barco y eso es algo que se les enseña a los japoneses desde que nacen, desde que son pequeños, en la escuela, los padres eso es parte de la cultura. Todos estamos en el mismo barco, de manera que si todo, en este caso, todos los lanzadores estamos enfrentando estamos siendo revisados, ¿por qué te vas a poner con ese berrinche? ¿por qué te vas a comportar como un niño malcriado y no vas a querer colaborar? ¿Qué derecho tienes tú a quejarte si yo estoy en el mismo barco y yo no me estoy quejando? Cállate la boca, cumple tus órdenes o cumple tu parte y muestra tus cosas sin ponerte bravo. Eso es lo que, básicamente, esa es la manera de pensar de los japoneses. Todos estamos en el mismo barco, todos estamos pasando por el mismo problema. Tú no tienes derecho a quejarte más que yo, de manera que si yo no me estoy quejando, tú no tienes por qué quejarte. Es básicamente de eso se trata. Lo vimos, por ejemplo, en la... Si recuerdan las imágenes del terrible terremoto y tsunami del año 2011 en el noreste de Japón. Pueblos y ciudades fueron arrasadas por el agua del tsunami. Y una de las cosas, a pesar del caos que se vivía en aquel momento, los japoneses se ayudaron los unos a los otros. Nadie estaba con un berrinche, ni una lloradera, ni una desesperación. No hubo saqueos de ningún tipo. Nadie se aprovechó de la falta de autoridad para abusar de su poder o para tratar de robar o hacer cosas por el estilo. No, no. Todo el mundo se ayudó. Todo el mundo se movió con calma. En Tokio, por ejemplo, porque el tsunami sacó de... Rompió, digamos, de alguna manera la planta nuclear de Fukushima, que genera electricidad para una gran parte de Tokio. Y eso causó que el sistema de trenes se paralizara por completo. Y eso dejó a mucha gente sin poder regresarse a sus casas. De manera que mucha gente pasó la noche sentada en las escaleras de las estaciones de trenes porque no tenían cómo regresarse a sus casas. La distancia era muy larga para caminar. Un taxi era demasiado caro, etc. De manera que estaban todos sentados y pasando la noche en las estaciones de trenes. Nuestro amigo Jason Coscri del diario Japan Times pasó la noche en el estadio de Yokohama porque él había ido al estadio de Yokohama a cubrir un partido de pretemporada. El terremoto ocurrió durante el partido. Todo el mundo salió al campo. Los fanáticos se bajaron al terreno también para protegerlos en caso de cualquier cosa. Y como todos los trenes estaban paralizados y no había manera de regresarse a sus casas, Jason pasó la noche en las gradas del estadio con un montón de extraños que estaban todos en el mismo problema. Y nadie se quejó, nadie protestó, nadie estaba gritando, nadie estaba en una desesperación y con un berrinche de que por qué esto me está pasando a mí ni nada por el estilo. De eso se trata la cultura japonesa. Todos estamos en el mismo barco. Deja la lloradera, deja de quejarte, deja de pensar que tú eres el centro del universo y que esto no tiene por qué pasarme a mí. No, no, no. Estamos todos en el mismo barco. Eso lo dice, por ejemplo, o lo decía Carl Sagan, el famoso astrofísico estadounidense, el programa, el que escribió el libro y creó el programa de televisión o la serie de televisión Cosmos, al menos la serie original en los años 80. Carl Sagan decía, mira, la Tierra es un puntico azul imperceptible en la inmensidad de la galaxia. Es decir, nosotros somos lo más mínimo que puede existir en el mundo. De manera que todas esas personas que creen que son el centro del universo y que no los pueden tratar de esa manera y que no, este tipo de cosas no les puede pasar a ellos, están equivocados. Es decir, si cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, tiene un accidente o tenemos un accidente y nos morimos en este momento, el mundo va a seguir rodando sin ningún tipo de problema. Nadie, es decir, no van a extrañar las personas que nos conocían, pero el resto del planeta, la vida va a continuar. Pues eso nadie se va a parar porque uno se murió. De manera que uno tiene que poner los pies en la Tierra y entender que uno simplemente, uno tiene que estar agradecido por lo que tiene y entender que somos un granito de arena en un mar, en una playa. Pues nosotros somos lo más insignificante que puede existir en el universo. De manera que todos aquellos que creen que, caramba, que son lo más grande del mundo y que nadie puede insultarlos o pasarles por encima, caramba, están equivocados. Y hay que mencionar también que obviamente no fue Shohei Otani el único que mostró esa caballerosidad o esa calma a la hora de ser revisado. Yu Darvish también. De hecho, el día antes de que Shohei Otani lanzara, a Yu Darvish hizo lo mismo y mostraron el video con toda la calma del mundo. Él mostró su gorra, su guante, habló con los umpires, no hubo ningún tipo de problema. Él cumplió con su chequeo como si nada. Y estamos seguros que otros lanzadores también han cumplido con su chequeo sin ningún tipo de berrinche. El caso, y Sergio Romo no es el único, por cierto. Otros lanzadores también armaron el mismo berrinche de Sergio Romo. Simplemente estamos hablando de Romo, fue el caso como más publicitado, digamos, que más se compartió en las redes sociales. Pero hubo otros lanzadores que hicieron exactamente lo mismo. En el caso de Romo, él llegó a escribir en Twitter que bueno, que yo tengo 15 años jugando y que nunca he usado una sustancia prohibida porque me están revisando y no sé qué. Y después dijo que bueno, no, es que no me pudo controlar la emoción y la impotencia o lo que fuese. Caramba, eso es básicamente falta de educación. Nosotros entendemos, nosotros entendemos lo frustrante que puede ser que piensen que uno es un criminal, que piensen que uno está haciendo trampa cuando uno no está haciendo trampa. Eso estamos, lo entendemos completamente. Nosotros viajamos cuando éramos jóvenes y viajamos con un paseaporte venezolano y nos paraban en todas partes para preguntarnos, para revisarnos, etc. Pues eso era una frustración constante de que lo estén tratando uno como que es un criminal y eso lo entendemos. Eso es realmente desagradable. Pero al mismo tiempo nosotros nunca armamos un berrinche ni nos pusimos a pateliar, ni a pelear, ni a gritar que por qué me están haciendo esto porque caramba, nos hubiesen metido presos en cualquier país en que hagamos ese tipo de cosas. Especialmente cuando estamos viajando. De manera que, obviamente, uno puede sentir que es injusto, uno puede sentirse frustrado por eso, pero al final del día uno tiene que hacerlo porque si no, no lo hace, pues lo pueden botar del juego, puede causarle problemas a su equipo, etc. Es decir, uno puede protestar, uno puede quejarse de las reglas, pero hay maneras más efectivas de quejarse que armar ese pataleo y ese berrinche y ese mal comportamiento que mostró a Romo que no solo lo daña a él individualmente, sino que daña a su equipo también. Eso crea un problema para todos. Nosotros vemos a los jugadores japoneses, y lo hemos mencionado en varios programas, ellos, cuando el umpire les canta un strike con el que ellos no están de acuerdo, ellos jamás, jamás se quejan. Ellos nunca se botean a protestar al umpire, nunca se meten en una pelea con ellos. A veces, si están en desacuerdo, uno los ve que uno mueve la cabeza, sí hacen como un gesto pequeño, muy sutil, de que, caramba, no estoy de acuerdo con esa decisión, pero ellos no hacen nada más que eso. Ellos no se ponen a pelear, ellos no comienzan peleas con otros jugadores de otros equipos y se van a las manos y saltan al terreno. Esos fanáticos que dicen, bueno, no, es que, caramba, no me pude controlar porque yo soy muy emocional. Todos somos muy emocionales. Tú no eres el único que sientes cosas. Tú no eres el único que sientes frustración y puedes perder la cabeza en un momento como ese. Todos pasamos por lo mismo. Es cuestión de saber controlarte. Es cuestión de madurar como persona, de ser un adulto y entender que, mira, es algo que no se puede evitar y si tú quieres reclamarlo, hay maneras efectivas de reclamar esa injusticia que tú crees que te está pasando. Como lo mencionó, hoy lo vimos en Twitter a nuestro amigo Félix Luzón, que es un agente certificado de Grandes Ligas, un agente de peloteros, y él mencionó brevemente en un video en Twitter que él dice, el caso importante de esta revisión de sustancias para los lanzadores, más allá de si es ilegal o no, es la violación que eso significa, porque le están presumiendo culpables a todos los lanzadores. Y eso es, de hecho, eso es ilegal. Eso va contra la ley laboral en los Estados Unidos y deberían, la asociación de peloteros debería meter una demanda contra las grandes ligas por eso. Y eso es uno de los grandes problemas que vamos a ver al final de este año cuando se venza el actual convenio laboral. La asociación de peloteros tiene que estar muy bien preparada para esa batalla legal, porque es una batalla legal que necesita, requiere de personas que estén muy bien preparadas para ese tipo de batalla. Y lo que menciona Félix es absolutamente cierto. Lo importante aquí, más allá del problema de eso, si es legal o no, es que es una violación de los derechos de los jugadores como trabajadores de una compañía que les den, los estén presumiendo que son, o la liga está presumiendo que ellos son todos culpables y por tanto los está revisando a todos. Y eso es algo que se debe pelear legalmente y no con un berrinche como el que tuvo Sergio Romo. Debería hacerse con abogados y, abogados bien preparados, por supuesto, y debería, la asociación de peloteros podría fácilmente demandar a las grandes ligas por lo que está haciendo en este momento. Esa es la manera correcta de pelear esa batalla y no estar con el berrinche que armó Sergio Romo. ¿Y qué repetimos? Lo estamos mencionando porque fue el ejemplo más evidente, pero no queremos realmente caerle encima a Sergio Romo. Hubo otros jugadores que han hecho lo mismo. Y no solo eso, muchas celebridades, atletas de otro tipo han armado berrinches espantosos en el terreno de juego en distintas ocasiones. Serena Williams, si mal no recordamos, lo hizo en el Abierto de los Estados Unidos en la final de 2018, si mal no recordamos, contra Naomi Osaka. El actor Robert De Niro una vez se molestó porque lo estaban revisando en una aduana cuando estaba entrando a Francia para un evento y armó un berrinche tremendo, insultó a los franceses que más nunca voy a regresar a este país, que cómo es posible que me hagan esto, que esto y que lo otro. Y el cuento es que las autoridades francesas vetaron a Robert De Niro de entrar al país por no sé cuántos años. Robert De Niro pasó años sin poder viajar a Francia porque primero, por un lado, él se quejó de que lo estaban maltratando en las aduanas y por otro lado, el gobierno francés se molestó porque él había insultado al país. De manera que él no quiso colaborar con el chequeo que le estaban haciendo y lo votaron, pues básicamente no... Ya eso, arreglaron ese problema, él pidió perdón, etcétera. Pero él pasó años, no sabemos cuántos, 10 años quizás o algo así sin poder entrar a Francia porque armó un berrinche tremendo en ese tipo de cosas. De manera que repetimos es decir, todos somos seres humanos, todos sentimos tenemos sentimientos, todos podemos pasar por problemas que nos hacen sentir frustrados, impotentes y que sea injusto y entendemos a Sergio Romón, no hay nada peor que la gente esté pensando que nosotros somos criminales eso lo hace sentir a uno realmente mal pero al mismo tiempo cuando hablamos de relaciones públicas cuando hablamos de imagen Romón diciendo que él nunca ha hecho trampa y que por qué lo están revisando con ese berrinche que armó él más bien lo que hace ver lo que proyecta, la imagen que proyecta en frente a los medios es que él sí tiene algo que esconder es que él sí ha hecho algo malo y que está tratando de distraer la atención para que no lo pillen pues en esa cosa mala que probablemente o que pudo haber hecho pero si él lo que quiere es proyectar una imagen de que él nunca ha hecho nada se equivocó por completo porque si él asegura que nunca ha hecho nada pues entonces no tienes nada que esconder cuál es el problema que te revisen por qué armas ese berrinche ese es el problema pues por eso es que tenemos todos que madurar en ese sentido y saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de problemas de este tipo repetimos lo entendemos totalmente es muy frustrante es muy injusto para una persona que a uno lo considera un criminal sin que uno haya hecho nada pero al mismo tiempo uno tiene que entender que caramba como dicen los japoneses todos estamos en el mismo barco nos están revisando a todos no solamente a ti si los demás no están armando un berrinche ¿qué derecho tienes tú a armar un berrinche como ese? cálmate haz igual que todos los demás y punto sigue tu camino adelante porque tú no eres el rey del universo aquí nadie el mundo no gira alrededor de ti tú eres un granito de arena en una playa eres igual que todos los demás así que no importa lo exitoso que seas es decir Shohei Otani hubiese podido fácilmente ser en su calidad el jugador más seguido en las grandes ligas este año él ha podido ser fácilmente el primero en quejarse diciendo ¿cómo me vas a hacer esto a mí si yo soy el rey de esta liga en este momento? pero él no hizo eso él actuó como un ser humano normal humilde mostró sus cosas colaboró con lo que le preguntaron y punto y así lo hizo Yu Darvish también y lo han hecho otros lanzadores también que no tuvimos la oportunidad de verlos en video pero se han comportado normalmente sin ningún tipo de problema de manera que caramba por una parte pues aplaudimos la educación que tienen los japoneses en ese sentido que es algo que todos tenemos que aprender pues tenemos que aprender de la humildad a ser humildes pues porque el mundo nos gira alrededor de nosotros nosotros no somos los más importantes de este universo todos tenemos pues la capacidad de sentirnos frustrados de sentirnos felices todos necesitamos respirar todos necesitamos comer todos necesitamos ir al baño todos los días somos seres humanos pues y eso no no importa lo uno lo exitoso que uno piense que uno puede hacer eso no nos da permiso para insultar a los demás o para creernos superiores a los demás todos estamos en el mismo barco y repetimos esto es una lección importante que hay que aprender de los japoneses aprender que todos somos parte de un todo y que como tal pues hay cosas que podemos hacer pero hay cosas que también tenemos que aprender a respetar pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales comencemos con Igor vía twitter dice una racha ganadora impresionante de 10 victorias seguidas de los búfalos de Oryx que nos permiten llegar al primer lugar de la liga del pacífico hoy partido trabajado con enorme trabajo del bullpen vamos búfalos esto es Igor que es un gran fanático de los búfalos de Oryx que al final fueron 11 victorias seguidas Igor felicidades para tu equipo y por tu fidelidad digamos a un equipo que tiene años sin hacer nada bueno y que finalmente tiene la oportunidad de celebrar el buen trabajo que están haciendo los búfalos de Oryx esta temporada Luis Vargas vía twitter pregunta el béisbol en Japón es el deporte preferido para considerar un fracaso las olimpiadas si no se consigue la medalla de oro sí, sí el béisbol en Japón es decir el deporte nacional en Japón es el sumo pero en términos de popularidad el béisbol es el más visto el más seguido el más jugado es decir hay muchas más personas que juegan béisbol que las que participan en sumo por ejemplo de manera que sí el béisbol es por rato largo el deporte más popular en Japón ¿quién ha confeccionado el equipo de Japón que va a los Juegos Olímpicos poniendo nombres como Tanaka por encima de los hombres de los que tienen mejores números esta temporada? bueno el equipo lo armó el manager del equipo Atsunori Inaba que ganó el torneo Premier 12 en 2019 y que tiene pues la misión de ganar la medalla de oro en el Juegos Olímpicos este año repetimos la selección que hizo básicamente es muy buena es decir los jugadores que eligió casi todos son los jugadores que ha debido elegir simplemente lo criticamos por una dos o tres selecciones en el cuerpo de lanzadores que han podido ser mejor pero el resto de las selecciones que hizo son todas muy buenas así que es una cuestión de gustos él obviamente sabe más que nosotros él es el que maneja los jugadores todos los días y el que sabe qué puede sacar de cada uno de esos jugadores de manera que nuestra preferencia hubiese sido que hubiese hecho dos o tres cambios pero en términos generales la selección que hizo es bastante buena otra pregunta Luis Vargas o 21 de junio empieza a perseguirse el uso de sustancias foráneas en las grandes ligas por lo cual tendremos un balance en el picheo Shohei Otani proveniente del béisbol japonés no hace uso de ellas por lo tanto su posición entre los 20 mejores según escuché en el último podcast subirá es una buena pregunta es posible es posible es decir según entendemos ya se ha visto que algunos lanzadores han bajado drásticamente su efectividad como lanzadores cuando dejaron de usar las sustancias que estaban utilizando para agarrar mejor la pelota en ese caso es posible que Shohei Otani mejore entre los líderes de efectividad y líderes de ponches etcétera porque si el desempeño de otros lanzadores que lo habían superado comienza a bajar es posible no estamos diciendo que es garantizado pero obviamente esa posibilidad está abierta Luis Vargas vía Twitter perdón ahora vía Facebook nos pregunta escuché en un podcast de béisbol mexicano esta afirmación si ves a Shohei Otani y no te emocionas el béisbol no es para ti refiriéndose a su calidad béisbolística porque si nos ponemos a analizar su condición humana nos quedamos bastante exiguos en la aparición de ese fenómeno que maneja el doble rol de pitcher y bateador a la vez que es béisbolista y buena gente pues caramba sí es decir todo depende de gusto pues la gente no tiene obligatoriamente que gustarle a Shohei Otani y hay obviamente fanáticos a los que no les gusta a Shohei Otani pero pero caramba hay que reconocer que incluso si a uno no les gusta a Shohei Otani hay que reconocer que es un buen un buen jugador pues un buen jugador y que es una buena persona y eso es algo que hay que admirar siempre nosotros por ejemplo por citar un ejemplo nosotros no somos fanáticos de Cristiano Ronaldo hay personas que piensan que es el mejor jugador de toda la historia nosotros estamos en desacuerdo no creemos que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de toda la historia pero obviamente reconocemos su talento es un gran jugador con excelentes récords excelentes números trofeos etcétera y lo reconocemos pero en términos de que sea el mejor jugador de la historia nosotros personalmente estamos en desacuerdo pero es cuestión de gusto pues es decir la gente no tiene o los fanáticos no están obligados a adular o a pensar que Shohei Otani es el mejor jugador de béisbol en este momento pero lo que sí pediríamos es que caramba que al menos reconozcan que lo que está haciendo es importante y que es histórico Oscar Nereo a través de la sección de comentarios de nuestra página béisboljaponés.com dice Devin Ortiz de la Universidad de Virginia lanzó cuatro entradas en blanco ante Old Dominion también fue designado y pegó un honrón decisivo es considerado uno de los mejores prospectos esperemos que tenga más oportunidades como bateador y lanzador a Ortiz si puede mantenerse en ambos roles un Otani Ortiz sería un duelo el duelo más esperado de toda la gran carpa sin duda Oscar como mencionamos en un programa anterior la clave para que veamos a otro Shohei Otani otro lanzador otro jugador que pueda cumplir ambos roles a un buen nivel no solamente es que lo dejen que el equipo que lo contrate lo deje hacer o lo deje jugar en ambos roles también es clave que el jugador como tal personalmente tenga la fortaleza y el compromiso para hacer ambas cosas o Shohei Otani está haciendo ambas cosas principalmente porque él quiere hacer ambas cosas no porque lo están obligando le están pidiendo que lo haga él hace juega ambos roles porque él quiere hacerlo él mismo quiere hacerlo y lo quiere hacer más que el dinero que quiere ganar y más que cualquier otra cosa él quiere jugar ambos roles ese compromiso ese compromiso con un objetivo que él se estableció como persona como jugador es difícil de conseguir no solo hay que tener el talento no solo hay que tener el equipo que te dé la oportunidad de jugar ambos roles especialmente sobre todo el jugador tiene que tener el deseo ferviente de jugar ambos roles porque repetimos en las grandes ligas caramba digamos hay muchos jugadores que tienen debilidades por ejemplo y si vienen los Yankees en Nueva York y te dicen mira te dejo jugar ambos roles pero te pago solamente un millón de dólares al año pero si tú te conviertes nada más en bateador si aceptas dedicarte solamente a batear o dedicarte solamente a lanzar entonces te pago 20 millones al año cualquiera caramba muchos jugadores van a decir mira los Yankees me están dando trabajo y me están pagando 20 millones al año para que solamente sea lanzador mira yo lo acepto porque mi sueño siempre ha sido jugar con los Yankees y yo siempre he querido ser millonario así que me voy con esa opción ese tipo de tentaciones siempre van a existir y tener una persona como Tani que sean capaces de decirle no a todo el dinero simplemente para hacer lo que él quiera hacer eso es muy difícil de conseguir de manera que no es solamente que el jugador tenga talento no es solamente que el equipo le dé la oportunidad de hacerlo especialmente que el jugador quiera hacerlo y esté comprometido a hacerlo o Tani ha podido fácilmente tirar la toalla después de que se hizo la operación Tommy John y dedicarse a batear nada más él ha podido fácilmente con todas las lesiones que ha tenido como lanzador ha pedido hace rato ha podido tirar la toalla y decir mira no yo no quiero lanzar más me voy a dedicar solamente a batear pero él se ha mantenido una y otra vez hacer ambas cosas él continúa trabajando para batear y para lanzar al mismo tiempo en Japón se lesionó también él no es que en Japón jugó siempre sin lesionarse en Japón se lesionó varias veces y él continuó insistiendo llegó a las grandes ligas se lesionó se hizo la operación Tommy John y ya está de regreso él sigue insistiendo en hacer lo que él quiere hacer y eso es lo más difícil de conseguir ese compromiso ese compromiso con el objetivo que él tiene y que él se puso como pelotero de manera que sería sí fantástico que este muchacho Ortiz se pueda desarrollarse como un jugador como Jorge Otani pero no es solamente que lo dejen sino que él mismo tenga el deseo de hacerlo Oscar Nereo nos pregunta también con esto de las constantes revisiones ¿creen que va a haber menos chicos dispuestos a querer jugar en los Estados Unidos? no no lo creemos porque por alguna razón todos los jugadores caramba se les encienden los ojos cuando les hablan de las grandes ligas eso es lo que todo jugador profesional quiere quiere hacer no importa la cantidad de problemas que hay en las grandes ligas que siempre los vemos hay problemas en todas partes hay problemas como este de la sustancia prohibida hubo problemas con los esteroides hubo problemas de abusos de relaciones personales de mujeres etc las grandes ligas están constantemente llenas de escándalos y de problemas de todo tipo que uno lo ve y uno dice caramba ¿por qué la gente se quiere meter en ese problema si esa liga es tan complicada? pero por alguna razón la gente sigue queriendo ir para allá pues los jugadores siguen queriendo ir a jugar a ese nivel de manera que no importa lo mala que esté la situación en las grandes ligas no creemos que los jugadores no vayan a dejar de querer jugar en las grandes ligas ellos siguen creyendo que esa es la mejor liga del mundo y por lo tanto van a seguir yendo finalmente Luis a través de la sección de comentarios de nuestra página www.laponés.com nos dice sigo pensando que a la larga Otani va a ser más bateador que el lanzador puesto que esta última función la hará situacionalmente de hecho la actualidad es más o menos así porque no lo dejan ir lejos en los juegos como lanzador y procuran colocarlo a lanzar frente a los equipos menos potentes al bate eso no demirita su actuación sino que es una estrategia de sus técnicos para que pueda la extensa temporada regular desarrollar desenvolver simplemente y tenga más durabilidad en teoría de hecho ha sido muy dominante cumpliendo su rol de dos vías y sin jugar y sin dudas puede terminar siendo el jugador más valioso ojalá no se lesione y que pueda ver hasta dónde llega esta y otras temporadas bueno Luis estamos en desacuerdo con eso de que los templos colocando las entre los equipos más potentes Otani tiene 11 aperturas esta temporada y 6 de ellas más de la mitad han sido contra equipos que están en el primer lugar de sus categorías o en el segundo lugar de sus divisiones tiene una apertura contra San Francisco que es el mejor equipo de las grandes ligas una apertura contra Houston que es líder divisional una apertura contra los Medias Blancas de Chicago que es líder divisional una apertura contra Tampa Bay que es líder divisional también una apertura contra Cleveland que es segundo de su división y una apertura contra Oakland que es segundo de su división las otras aperturas han sido contra equipos de su propia división uno de los cuales está por encima de ellos y el otro está por debajo pero eso pues le toca porque esa es su propia división y obviamente esos son los equipos a los que más se va a enfrentar pero eso de que lo estén colocando a lanzar solamente contra los equipos menos potentes eso no es cierto los números lo demuestran él ha estado lanzando contra equipos que son líderes divisionales pues mitad y mitad digamos es más más de la mitad de sus aperturas han sido contra equipos fuertes que contra equipos débiles de manera que eso es lo único en que estamos en desacuerdo de resto pues él lo ha hecho bien que lo están cuidando sin duda alguna nos gustaría que lo dejaran lanzar más pero lo suelen sacar temprano pero no solamente a él a muchos abridores le han estado haciendo eso últimamente para proteger sus brazos y para que no se lesionen con esto llegamos entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo de Takayuki Kayitani quien está ahora con los gigantes de Yomiuri pero que cuando jugaba con las estrellas de Edena tenía una canción muy bonita y muy interesante muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Takayuki Kayitani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!